¡Hola! Yo soy Rabito, un conejo que vive en el computador. Te invito a conocer cuatro mundos muy entretenidos. Números, letras, cajetín braille y máquina Perkins. Para jugar, pídele un adulto que te ayude y te muestre las teclas TAP y ENTER en el teclado. La tecla TAP te servirá para cambiar de mundos y la tecla ENTER para elegir las actividades. ¡Las teclas tienen sorpresas! Te van a mostrar cómo suenan. Para oírlas, presiona una de ellas. Letras, más, números, más, cajetín, más, máquina Perkins, más, letras, más, letras escondidas. ¿Quieres jugar a las escondidas? Me voy a esconder en una letra, yo te digo su nombre y tú la buscas. Estoy escondido en la letra A. R. D. Río. Muy bien. R. R. Río. Númecajetín. Cajetín. Más. Exploración cajetín. Ahora, te voy a mostrar un cajetín braille que hay en el computador. Busca y presiona los puntos del cajetín que están en las teclas U, J, M, I, K y coma. 1, 4, 2, 3, 6, 5, cajetín, más, puntos escondidos. ¿Quieres jugar a las escondidas? Estoy escondido en un punto del cajetín braille. Yo te digo el punto y tú lo buscas. Busca el punto número 5. Perfecto. 1. Perfecto. 5. Muy bien. 6. Inténtalo de nuevo. Perfecto. 5. Gracias por ver el video.